¿Qué es la atracción para niños? En la cual ellos nos dan unas instrucciones, una capacitación en la cual nosotros tenemos que contar con carteles donde digan no fumar, también tenemos que contar con arena, agua, extintores y por supuesto un poncho en la cual eso evita para que apague el fuego. Nos ubicamos en la quinta calle, avenida Las Américas, zona 14, parque Los Pinos.